Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Feliz martes para todos. Gracias por iniciar con nosotros. El primer programa de febrero para todos ustedes. Oigan, fíjense que tenemos una historia bastante fuerte que quizá a lo mejor se va a sentir identificada o seguramente conoce a alguien que ha pasado por este tipo de situaciones. Resulta que Esther nos escribe porque dice que ya no sabe cómo solucionar su vida. Es chava, 38 años, y dice que nos viene pidiendo ayuda porque a pesar del engaño de su expareja y de tener una nueva relación, no puede dejar de verlo a escondidas. Y es que, pues sí, de pronto existen algunas mujeres que, después de pasar por una mala relación, vuelven a caer en otra, ya que su autoestima queda muy afectada. Y eso les hace todavía más vulnerables a tener relaciones fallidas que las lleva, por supuesto, a entrar en este círculo vicioso del cual es a veces muy difícil poder salir. Esta tarde nuestro tema es cada vez que me busca, vuelvo a caer. Y Esther, en la pareja de Eduardo, le cuento, él engañó y ella decide darse otra oportunidad con otra nueva pareja, a un nuevo amor, pero parece ser que no puede dejar su pasado porque dice que sigue viviendo, viendo a su ex sin importarle lo que pueda pasar. Eh, como medio escondidas y demás. Vamos a conocer su historia porque sí que debe estar pesado en la situación para que te sientas, todavía ni siquiera hemos entrado en materia, ¿no? A ver, pero tenemos que hacer pasar a Eduardo, conocerlo, conocer su historia y sobre todo, si se le dijo desde un principio que Esther venía de una relación fallida, de una traición, ¿por qué él entró también en una relación con ella y terminó haciendo lo mismo que Javier? Por favor, Adelante. Una persona que tú crees que es poco inteligente o que quieres manipular o que quieres que haga lo que tú quieres, tiene un viso así como machista, narcisista y otras cosas, ¿no? ¿No? Extrañas por ahí. Y además dices, quiero regresar con ella, pero una de las cualidades es que no piensa bien, pero regreso para saber qué es lo que se tiene que hacer aquí, porque esto no tiene ni piel ni cabeza, honestamente. ¿Cómo puedo engancharme o mantener una relación ni siquiera a corto plazo? Voy ni a salir a tomar un café con una persona que dice que yo no pienso bien. Ah, caray, pues entonces, ¿para qué me buscó, no? Voy y vengo, ¿usted qué haría ante ese tipo de circunstancias o de cosas, de situaciones? Regreso, aquí está, código QR. No, 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 no. O sea, ¿qué onda? ¿Qué suerte tienen los que no se bañan, como dicen por ahí, verdad? Encima, suertudo. Imagínese nada más, engaña a las dos y no reconoce a ninguna de las dos, no quiere soltar a ninguna, pero las dos enamoradas de él, o ¿usted estará enamorada de él? No sé, voy a la pausa comercial y regresamos porque tenemos otra sorpresa. Mejor me voy a la pausa, como con Dorito me quedé. Voy a la pausa comercial, a mí me merece, ¿cómo ve? ¿Por qué? Porque yo puedo, porque quiero, porque soy el rey león aquí, ¿no? Pausa comercial, ¿usted qué haría ante una situación así? Regreso con sus comentarios, los leo, no se vayan. ¿Qué tal? Gracias a todos los panelistas, a usted por su paciencia, por sus comentarios y por todo lo que trae a estas historias. Que todo lo bueno te siga. Te abrace. Entonces, ¿no?